Sopa de pollo con tomate y rajas ¡Mmm! ¡Qué rico! Para preparar esta receta, los ingredientes son 2 latas de sopa de pollo con fideo Campbell's de 420 gramos 2 jitomates en cubos 1.5 kg de queso panela en cubos 4 chiles poblanos desvenados en rajas Totopos para decorar Aceite vegetal Sal y pimienta Amigas y amigos, ¿no tiene hoy ganas de una rica sopa Con fideo, con pollo, con rajas y tomate, queso? ¿Sí? ¿Sí? Entonces mire que les traje Les traje a mi invitado Una rica sopa de pollo con fideo Campbell's, obviamente ¿Por qué no nos vamos a la cocina así a preparar este platillo tan delicioso? Muy bien, aquí tengo una sartén La famosa sartén del puntito rojo Que me dice que ya está bien caliente Le vamos a subir el tobillo un poquito más Y le voy a poner una gotita de aceite para cocinar Ok, entonces vamos agregando primero un poco de jitomates Nos ayudamos con una palita Una palita de madera Para mezclar y guisar este jitomate con el aceite Y le voy a agregar el queso Le agregamos el queso panela Que le va a dar un toque muy especial ¿Qué le parece? Le voy a poner un poquito de rajas Miren, miren Un poquito de rajas también Para darle este color maravilloso del verde, del blanco, del rojo Que todos nosotros estamos enamorados de estos colores Y ahorita, miren, para darle este toque especial Déjame ir a abrir mi invitado Abrirle la puerta a mi invitado de honor A mi sopa de fideo con pollo cambers Que es fácil de abrir Y que se la vamos a agregar aquí Miren que rica Todo este fideo Lo voy a mezclar con las rajas Con el queso Con los jitomates ¿A poco no se le está antojando? Es muy importante De la vista nace el amor Y la verdad cuando yo veo un fideo así ¡Me enamoro! Le voy a poner un poquito de pimienta Un poquitito de sal Y como ya está bien caliente Nosotros nos vamos a servir ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien Vamos serviendo Esta sopa de fideo con pollo Miren, miren el queso Que hace sus tiritas Que se está fundiendo con el calor Con todo el amor Que cambers le ha dado a esta lata Que es espectacular Miren, miren, miren Y ahorita Lo servimos todo porque realmente Si me dio muchísima hambre A ver todo eso Y vamos a terminar De decorar Este platillo Con Un poquito de rajas Aquí las rajitas Y le vamos a poner también Una tortilla frita Para acompañar Este rico platillo Aquí tienen una receta más Porque cambers Siempre se ha preocupado Que nuestras familias coman bien Entonces Ya la tienen Pero vamos a regresar Con más recetas Para disfrutar todos los días La mejor comida del mundo Con cambers La mejor comida del mundo La mejor comida del mundo Gracias por ver el video.